Saguetele, pare, es buena sensación Saguetele, pare, eso sí es el sol Saguetele, pare, toda confusión Saguetele, pare, es alucinación Saguetele, pare, tú cada vez te vas Saguetele, pare, un poquito más Saguetele, pare, todo es el amor Saguetele, pare, como el del señor Saguetele, pare, tú cada vez te vas Buena sensación Saguetele, pare, tú sí es el sol Saguetele, pare, toda confusión Saguetele, pare, es alucinación